Edificios y monumentos también se han sumado a los homenajes a la monarca. El Empire State, por ejemplo, ese famoso rascacielos de Manhattan, se iluminó este jueves de púrpura y plata para recordar a la reina fallecida. En París, la icónica Torre Eiffel apagó sus luces en señal de duelo. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se pintó con los colores de la bandera británica y ese mismo símbolo patrio iluminó la alcaldía de Tel Aviv y lo mismo ocurrió con la antigua muralla de Jerusalén.